En los últimos meses, las bajas temperaturas cobraron vidas humanas, causando pérdidas de ganado y arrasando con los embrios en diferentes provincias altas de la región Cusco. Es hora de poner el hombro y unir esfuerzos para apoyar la gran campaña de solidaridad con los hermanos de Chumbivilcas, Espinar, Canas, Canchis, Acomayo, Quispicanchi, Paruro y Pau Cartambo. Colabora con alimentos, frazadas, colchones y ropa de abrigo en buenas condiciones. Este sábado 11, ven con tu contribución a la Plaza Tupac Amaru. Hoy, como siempre, te mostremos solidaridad, caminando siempre juntos. Gran campaña de apoyo con nuestros hermanos de provincias altas.